Hola, hola mi linda gente, vean con quien estoy acá, con Vicky Vicky Avispita Vicky Avispita, le encargaron licuaditos y ha venido a dejarlos ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo le va con su venta? Pues aquí, gracias a Dios, no tan bien, pero tampoco más Los clientecitos siempre me llaman, me buscan Hoy no tengo un lugar específico para que lleguen a sentarse Y puedan estar tranquilos porque ya no estamos en el lugar que estábamos Pero ya primeramente Dios, pues ya nos vamos a ubicar para que puedan visitarme nuevamente Aquí mide el compañero youtuber Nos pidió un juguito Ahí está ya, está bueno Lechita con avena Pero lleva Guinevo también va Sí, qué rico Ah pues sí, ya encargué uno, yo también Claro, ya lo vamos a venir a dejar Y solo pidan que ahí se lo llevo a donde sea De su número de teléfono ¿Cómo no? Con mucho gusto, el 677-5982 Donde estén, allá llego a dejarse ¿Y en qué lugar está hoy la dirección? Bueno, ahorita estamos por ahí, que me han dado un lugar donde solo prepare Pero estamos cerca aquí por la avenida España Ah ya Creo ya vamos a estar primero a Dios ubicados para que puedan, aunque sea el paso porque como no tenemos local ahorita Así como estábamos antes, ¿verdad? Porque estamos, se fueron extremadamente arriba los locales, entonces no, no, no sale así Trabajamos solo para pagar para nosotros Gracias a Dios que siempre nos puede Gracias a Dios Yo aquí por aquí vine a dejar y los vi a ellos y me pidieron Ah y Creo que la veo, usted también va a pedir Pues sí, ya le pedí para colaborar Y ya que sé que es de alimento Sí, ahora cama Sí, ahora cama, vaya Este Vicky Y puede decir los tipos de sabores que tiene Sí, nosotros vendemos siempre los tradicionales Vaya, si tenemos de leche, pueden pedirlo con guineo Aquí pidieron guineo avena Hay fresa con avena también Hay de galleta Y lo que son naturales de jugos Tenemos naranja, apio, piña, naranja con huevo Y próximamente que vamos a tener de zanahoria porque no tenemos extractor Bueno, pues ya dijo ella los sabores y ya dio su número Riquísimos Para hacer Mis lindos suscriptores, cuando vengan y los que, los seguidores de Vicky Pueden llamarle para su Pueden llamarme y yo inmediatamente corriendo voy a estar A domicilio Gracias Vicky Un saludito Gracias, gusto verlos Miren, me olvidó el precio, preguntarle el precio Bueno, lechita avena y guineo, 1.75 Solo naranja, 1.50 Así vamos incrementando, así vamos también incrementando un poquito más Eso Súper cómodo, porque va a otro lado, son más caros No son tan buenos como eso Estos son orinales Sí, claro que sí Saludos, bendiciones Gracias, gracias Vicky Gracias, gracias Espero que les guste este video Nos vemos en la próxima Bye, bye Vicky, vamos a la puerta de su calculado Para la puerta también También andamos bien en el pacal También andamos bien en el pacal Por ya te prendo Por ya te prendo También por ya te prendo El sábado ahí a Eso pues Gracias Gracias.